Para mí el deporte es entrega, para mí el deporte es pasión, es lucha por lo que se quiere, es un paso a paso para llegar a una meta, es ponerse un propósito y luchar día a día con el sudor, con los sacrificios, con la alegría y con el amor al deporte para lograr a los objetivos. La mayor fortaleza de Millalet como deportista, aparte de su condición natural para este deporte, es su enorme voluntad para entrenar y para superar una gran cantidad de sinsabores y obstáculos que le han acompañado en su vida deportiva. Y soy una deportista que lo entrega todo en su plataforma y que da todo por su deporte, por su familia y por la gente que la apoya. Millalet